Todo eso es posible, no levanto tus manos ¿Por qué no levantes tus manos en esta tarde? Venimos a sentirse en mi nariz Y le dices Señor, Tú eres mi fuerza Tú eres mi fortaleza, Señor Jesús En esos tiempos cuando vienen esos problemas, esas dificultades Que Tú seas mi fuerza, Señor Jesús Que Tú seas esa fortaleza para mi vida Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas Comienzo a sentir Y le dices Señor, Señor Jesús Pero no levanto mis manos Todo eso es posible 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 Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo es posible, Señor Todo es posible Tu palabra dice que a ti todo lo podemos Todo es posible cuando te creemos Cuando creemos que tú eres el Dios todopoderoso, Señor Que tú eres el Dios omnipotente Tu palabra dice que todo lo podemos sentir, Señor Que nada es imposible para ti, Señor Solo ayudamos a creer Y vamos a tener esa fe, Señor Para creer en ti, Jesús Por eso queremos cada día, Señor Estar ante tus pies Y vamos a tener esa fe, Señor He venido a tus pies He venido a tu presencia a tributar He venido a tus pies He venido a tu presencia a tributar 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 He venido a tus pies para tu presencia a tu presencia a tu presencia a tributar He venido a tu presencia a tributar He venido a tus pies para enfrentar Este sacrificio vivo Dile ofreciéndote mi vida Señor Ofreciéndote mi vida Para ti Mi todo mi ser completo Para ti Que tu Espíritu glorioso Se apodere de mi ser He venido a tu piel Dile ofreciéndote mi vida Señor Ofreciéndote mi vida Para ti Para ti Mi todo mi ser completo Para ti Tu Espíritu glorioso Y el poder de mi ser He venido a tus pies Para adorar Dile ofreciéndote mi vida Dile ofreciéndote mi vida He venido a tus pies Para adorar Señor He venido a tu presencia A tu lugar A tu lugar He venido a tu piel Para ofrecer Este sacrificio vivo Ante tu lugar Ante tu lugar Ante tu lugar He venido a tus pies Para adorar Para adorar Para adorar Me he venido a tu presencia A tu lugar Me he venido a tu presencia A tu lugar Me he venido a tu presencia Que y tu presencia En tu presencia Me he venido a tu presencia Mi Píritu glorioso Y el poder de mi ser He venido a tus pies para ti Y le te voy a ofrecer mi vida en esta tarde seré Ofreciéndote mi vida para ti Y todo mi ser completo para ti Que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser He venido a tus pies para ti Y he venido a tus pies para orar He venido a tus pies para orar Oh si Señor Jesús Porque al estar ante ti Señor Podemos anhelar tu presencia Señor Nos olvidamos de nosotros Señor Si Señor porque no levantas tus manos Vamos a adorar a nuestro Dios en esta tarde Y dile Señor al estar ante ti Me olvido de mi Señor Al estar ante ti Anhelando tu presencia Me olvidaré de mi Señor Y me humillo Y me humillo ante ti Al estar ante ti Anhelando tu presencia Anhelando tu presencia Me olvidaré de mí Y me humillo Díselo una vez más Al estar ante ti Anhelando tu presencia Me olvidaré de mí Y me humillo Díselo una vez más Al estar ante ti Adorando tu nombre Adorando tu nombre Me olvidaré de mí Y me humillo Ante ti Dile que tu gloria Señor Que tu gloria Dile que tu gloria Dile que tu gloria llené mi ser 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 Me olvidaré de mí Y me humillo ante ti De tu gloria Quien es 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 tu gloria Te adoramos, Jesús Oh, adora al Señor, hermano Adora al Señor, ahí me estás Oh, te adoramos, Señor, Jesús Te adoramos, Señor Sigue exaltando, sigue adorando a ese Dios maravilloso Leímos el Salmo 9 donde dice que contemos sus maravillas El Salmista nos anima a que contemos sus maravillas Oh, te adoramos, Señor, Jesús Te adoramos, Señor, Jesús Amén, sí, Señor, Jesús Amén, sí, Señor, Jesús Amén Amén, hermanos Vamos a orar por la ofrenda Padre, bendicemos esta ofrenda que va a ser levantada, Señor Te pidemos que la bendigas Bendice a mis hermanos Pueden pasar a depositar su frente, hermanos Me deleito en ti Me deleito en ti Me deleito en ti Yo me deleito en ti Tú llenas mi corazón Me deleito en ti Yo me deleito en ti Sí, Señor Tú llenas mi corazón Dile, me deleito en ti Siento tu Espíritu Santo Siento tu Espíritu Santo bendiciendo mi vida No lo puedo evitar No lo puedo evitar El gozo que has puesto en mí Me alzaré en mi ser Es mi glorioso Rey Y mi corazón Te canta Me deleito en ti Yo me deleito en ti Yo me deleito en ti Tú llenas mi corazón Señor Jesús Te adoramos Porque nos salemos de nuestros lugares Y vamos a darle una bienvenida a nuestros hermanos Y después los niños pasan a sus clases Y nos ponemos cómodos Para continuar con nuestro servicio Gracias a ti Señor Usted que saludaron Digo, no lo vieron Las pasaron Y me lo saludaron Gracias Gracias. Gloria a Dios. Vamos a regresar a nuestros lugares, hermanos. Gracias. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos todos. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Amén. Vamos a entrar a estudiar la palabra. Me hablaba Chito hoy y nos platicaban acerca de tu primo, ¿verdad? Tu primo hermano. Es más o menos de tu edad. Allá en México lo mataron, lo asesinaron. Es de la, por allá andan de la edad con Chito. Son primos hermanos. Y, pues, ahorita la familia está, está dolida y parece que el que está llevando la carga más es el papá de Chito porque, pues, ella está, parece que sola y, pues, son muy pobrecitos ellos. Y, ahorita, con esta pérdida de su hijo, y, bueno, pues, su hijo no andaba en muy buenos pasos. ¿Verdad? Y, todos sabemos que, pues, la vida en México es un poco, pues, difícil y buscándole un poquito más. ¿Verdad? Y, pues, es triste cuando un joven, pues, muere a temprana edad. Le quitan la vida. Entonces, pues, debemos de animar a nuestros jóvenes a que estén siempre con el Señor. Porque fuera del Señor, hermanos, no nos espera nada, nada bueno. Y, más en estos últimos tiempos. Entonces, han pedido que oremos por la familia. ¿Verdad? Vamos a orar por, por esta familia que ha tenido esta pérdida. Vamos a orar por Chito, de su primo hermano y, pues, su papá que Dios le dé la fuerza para que ayude a su hermana. ¿Verdad? Es su sobrino, el que asesinaron. Pues, vamos a orar para que Dios fortalezca a la familia. ¿Verdad? Vamos a unirnos a la petición de ellos. Padre Celestial, aquí estamos y, pues, es doloroso. Sabemos que es doloroso cuando hay pérdidas familiares. Cuando un miembro de la familia, Señor, es apartado. Pero sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Y tú das la vida, tú la quitas, Señor. Y, pues, en estos momentos queremos pedirte que consueles a la familia, Señor. En estos momentos difíciles que les fortalezcas, Señor, a la madre de este joven, Señor, que está quebrantada, dolida. Oramos por ella para que tú le bendigas, le consueles, le fortalezcas. Oramos por Ramón, papá de Chito, Señor, que está haciéndose cargo, Señor, y que lleva la carga más. Que tú le fortalezcas por su esposa también, Señor, que tú les consueles, Padre. Y que tú suplas las necesidades. Sabemos que es una familia pobre, pero creemos que tú, Señor, estás con ellos. Oramos por Ramón, que es tu hijo, por Chita, Señor, que es tu hija también. Que tú les des palabras para que consuelen a esta mujer, Señor. Consuelen a esta familia, que les hablen de tus maravillas. Que les hablen que el único lugar seguro está en ti, Señor Jesús. Que en ti nada nos puede separar, ni aún la muerte nos puede separar de tu gran amor. Señor, los ponemos en tus manos. Bendiga a Chito, a su esposa, a su familia aquí. Fortalézcalos también, Señor, y Padre Celestial, que cada día, Señor, ellos puedan mirar que lo mejor está aquí contigo. Los ponemos en tus manos. Padre Celestial, también nos ponemos en tus manos para escuchar y recibir tu palabra. Háblenos una vez más, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a avanzar un poquito más con nuestra serie del Evangelio de Dios. Vamos a continuar con este tema que es muy importante acerca de la ciudad de Betel, es una ciudad de refugio. Esto estuvimos hablando el domingo, ¿verdad? Estas seis ciudades las vamos a encontrar en números, en Deuteronomios y en Josué. Estas leyes de establecer seis ciudades. Entonces, estamos nosotros viendo a Josué en el capítulo 20, ahí cuando Dios le dice que tiene que establecer esas seis ciudades que le prometió a Moisés. Estas seis ciudades, ciudades de refugio, tienen que ver con Cristo, amén. Estas seis ciudades tienen que ver con Betel, porque Cristo es la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo hoy está aquí en su iglesia. Entonces, recuerden que todo lo que se escribió antes, se escribió para nuestra enseñanza. Amén. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra y la realidad la encontramos en el Nuevo Testamento. Nosotros somos gente Nuevo Testamentaria. Nosotros somos gente del Nuevo Testamento, quiere decir que estamos viviendo la realidad. Amén. Estamos viviendo la realidad. Entonces, la realidad de estas seis ciudades, allá eran literales, aquí son espirituales. Y la realidad de aquellas ciudades, ahora es Cristo y su iglesia. Amén. Entonces, miramos pues de que todas las iglesias locales son puestas por Dios como ciudades de refugio. Amén. Para que el pecador corra a esas ciudades y sea librado del vengador. Amén. Entonces, en sí hay una iglesia. La Biblia dice que hay una iglesia la cual Cristo compró con su sangre. Hay una iglesia, pero la Biblia también habla de iglesias locales. Amén. Habla de una iglesia, pero habla de iglesias. Entonces, cuando habla de iglesias se está refiriendo a todas las iglesias locales que están en las ciudades. Entonces, todas juntas forman una iglesia. La iglesia de Cristo, la que está en el mundo entero. Amén. Es como nosotros, dice la palabra que siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Amén. Entonces, nosotros como miembros formamos juntos el cuerpo de Cristo. Cuando nos juntamos, entonces formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, esta ciudad de refugio, entonces, resumiendo, es Betel. Es Betel la casa de Dios, la casa donde tú y yo vivimos. Amén. Entonces, miramos que nosotros, estoy dando un resumen, así como en las telenovelas, ¿verdad? El primer capítulo te lo avienta en un resumen para que te conectes con lo que sigue. Estoy resumiendo con lo que miramos el domingo para conectarnos con lo que sigue el día de hoy. Hoy, nosotros miramos que, de acuerdo a la palabra, somos pecadores o éramos pecadores delante del Señor. Amén. Y merecíamos la muerte. Amén. Pero gracias a Dios, por su amor y por su misericordia, que Él nos envió un Salvador, el cual es el Señor Jesucristo. Él fue el que vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros, hermanos, fuéramos a través de Él declarados inocentes, sin culpa, para que fuésemos justificados. Amén. Entonces, ahora por medio de Cristo, somos justificados, es decir, declarados inocentes, justificados pues para con Dios, perdón, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificados, quiere decir que hemos sido declarados inocentes, nos quitaron lo torcido. Amén. Por ejemplo, cuando usted está escribiendo y está todo, nomás le cliquea y lo justifica, lo pone recto, todo le ordena. Entonces, Cristo puso en orden nuestras vidas. Tal vez andamos un poquito todavía cojos, ¿verdad? Todavía defectuosos, pero ante los ojos de Dios, declarados inocentes. Somos perdonados. Amén. Hemos sido perdonados. Así de que a hoy tiene que estar contento porque con toda libertad yo puedo levantar mis manos y aunque la gente diga y lo que sea de mi vida, yo puedo gritarles que soy inocente delante de Dios. Y que porque Dios me ha perdonado y ahora soy un hijo de Dios. A pesar de mis fallas, de mis errores, soy un hijo de Dios. Puedo levantar mi carta que Dios me dio para que yo pueda anunciar a los cuatro vientos, pero sobre todo a mis enemigos que he sido perdonado por Cristo Jesús. Y que soy salvo, soy salvo de la condenación, soy salvo de la ira de Dios, soy salvo del vengador. Ahora el vengador es mi papá. Amén. Es mi Dios. Soy su hijo y aquí estoy. Y lo mismo contigo, así de que tienes que estar contento y con toda libertad declarar a los cuatro vientos, a los cuatro vientos que tú eres inocente. Que Dios te ha perdonado. Que Dios te guió a una ciudad de refugio. Y ahora estás en la ciudad de refugio que es Betel. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a continuar pues con la segunda parte, ok. Esta es la segunda parte porque no terminé el domingo. El tiempo se va tan rápido aquí. No sé cómo corra allá abajo, pero aquí corre demasiado rápido hermano. ¿Verdad? Entonces no terminé. Espero de que hoy lo terminemos porque hay más cosas bonitas que tenemos que seguir mirando. Entonces si me ven que voy a la carrera, pues corra junto conmigo para que no se me quede, ok. Para alcanzar a cubrir lo que queremos abarcar en esta preciosa tarde. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? A lo que estamos hablando, ¿verdad? O a lo que está mencionando unos versículos anteriores. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién me puede acusar? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. ¿Verdad que hoy podemos, hoy podemos levantar esta carta y declarar a nuestros enemigos que somos perdonados? ¿Amen? ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede decir que esto no es verdad? Si Cristo murió por nosotros, hermanos. ¿O que estamos bien o que no estamos? Cristo murió por nosotros. He sido salvo, he sido perdonado y estoy en un lugar seguro. Estoy en la iglesia, estoy en Betel, estoy en esta ciudad donde Dios me ha refugiado. ¿Amen, hermanos? ¿Qué bendición? Ciudad de refugio, Betel. Y cuando nosotros terminamos el domingo, hablábamos acerca de este tema que es muy importante y hablábamos acerca de cómo también tenemos hoy en día en este mundo ciudades de refugio para los indocumentados, a las cuales le llaman ciudades santuarios, es donde todavía no se meten con las personas que no tienen sus documentos. La policía no se meten con sus estatus migratorios, ¿verdad? Y nos protegen, nos quieren, nos cuidan. Hay lugares que no. Por eso es de que la gente pues va a correr hasta esas ciudades. Gracias a Dios por esta ciudad donde estamos, hermanos. Gracias a Dios que todavía nos permiten estar aquí. ¿Amén, santos? Entonces, gracias a Dios que Dios lo trajo acá. Pero sobre todo, gracias a Dios que estamos en la iglesia. ¿Amén? Así donde quiera que estemos, si estamos en Cristo, si estamos en su iglesia, si estamos en su cuerpo, ahí estamos seguros. Venga lo que venga, aun si viene la muerte, estamos seguros. Porque aun ni la muerte nos puede ya separar de nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora, hoy estamos de regreso a casa. Ya miramos pues de que cuando el sumo sacerdote moría, el que mató, asesinó accidentalmente, ahora podía, dice, salir e irse a la ciudad de donde salió. Nosotros salimos de Dios. O sea, de que más bien nos sacaron por engaño. Éramos de Dios, acuérdense. Nosotros antes estábamos con Dios. Dice que a los que antes conoció. O sea, que allá estábamos con Dios. Por eso cuando de repente usted dice, ay, como que si aquí había estado. A lo mejor Jorge te va a decir, como que si aquí un día me miré aquí. Pues ya estabas. Ok. Nomás que sea en el tiempo. Estamos ya ahora en el tiempo. Entonces, fuera del tiempo, allá estábamos con Dios. Pero acuérdense que, pues el hombre cayó y nosotros caímos también. Y por causa del pecado, de Satanás, el enemigo de Dios, nos alejó de Dios. Él nos robó. Y venimos a estar en las manos de Satanás. Y llegamos a ser hijos del diablo. La Biblia dice que el que no está en Cristo es hijo del diablo. Es hijo del infierno. Miren, está bajo la ira de Dios. Y por causa del pecado, pues acuérdense que estábamos bajo la ira de Dios. Y ahí venía el vengador. Pero como hablábamos, el vengador venía para matarnos, pero decía, corre a la ciudad. Corre a la ciudad de refugio, ¿verdad? Así como queriéndonos alcanzar y cerrando el ojo. Miren qué bueno Dios con nosotros, hermanos. ¿Verdad? Aventándonos a Cristo, hermanos. Para ser perdonados. Y ahora estamos en Cristo. Ahora en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. O sea, estamos de regreso en casa. Otra vez con Dios. Aquí estamos ahora. Esto no significa que entonces ya si regresamos, ¿qué vamos a hacer? A vivir como queramos. No. Estamos con Dios. Y hay que vivir como hijos de Dios. Tenemos que guardarnos aquí en Dios. Amén. Por eso le damos gracias a Dios. Y tenemos que hablarle a aquellos que no han creído en Cristo su situación en la que están. Están siendo perseguidos con el vengador. Entonces están bajo la ira de Dios. Corren el peligro. Por eso nosotros tenemos que ahora hablarles a ellos y decirle, corre a Cristo. Ahí está el camino, mira, para la ciudad de refugio, para donde tú puedes ser salvo, donde tú puedes ser perdonado. Corre a Cristo. Cristo es el camino para llegar a Dios. Necesitas salvación. Necesitas, perdón. Tenemos que anunciarle y decirle, vente a la iglesia, vente a la iglesia. La iglesia es el único lugar de refugio para todos nosotros, los pecadores. ¿Amén hermanos? Porque de lo contrario están serios problemas. Miren lo que dice San Juan 3.36. San Juan 3.36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, el que no cree en el Hijo, el que lo rechaza, dice, no verá la vida, el vengador lo matará. No verá la vida, sino que la ira de Dios está. Mire cómo está el que no se ha arrepentido, cómo está delante de Dios. No importa que nos demos golpes de pecho. Si no hemos entregado nuestras vidas a Cristo, si no hemos creído en Cristo, Dios está irado con nosotros. Somos hijos de ira. Así estábamos nosotros hermanos, antes de venir a Cristo, pero gracias a Dios. Por eso yo les digo, y una vez más se los digo, gócense hermano, porque Dios le ha quitado la ira. Ahora somos hijos de Dios, somos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús. Ya fuimos libres de la muerte. Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Por haber creído en Cristo Jesús. Y es por eso de que si alguien, por eso hay que decirle a nuestros familiares, si no le han entregado su vida a Cristo, hay que traerlos, aún a nuestros hijos. Si ya tienen sus 9, 10 años, hay que invitarlos a que se entreguen a Cristo. Porque si no, corren peligro ellos, aunque estén en nuestros hogares. El hecho de que sean hijos de gente cristiana no significa que ellos son salvos. Tienen promesa y tienen mucha ventaja con los que están en el mundo. O sea que nuestros hijos tienen mucha ventaja. ¿Amén? Tienen más ventaja que los que no han nacido en cunas cristianas, en hogares cristianos. Entonces nuestros hijos tienen mucha ventaja y hay que aprovecharla para decirles que tienen que venir a Cristo. Siempre yo recuerdo que conforme mis hijos van creciendo, por ejemplo, ahorita ya estoy trabajando con Alexia. Ella ya tiene sus 10 años. Ya le estoy hablando acerca de lo importante que es creer en Cristo y dar nuestra vida a Cristo. Siempre yo venía y le decía, empecé con Karen, Karen voy a hablar la palabra, arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. Le entregó su vida a Cristo, voy a estar en el camping y voy a bautizar. Karen, escucha, tienes que pasar por las aguas. Y así, hermano, y solas, por medio del Espíritu, pues ya decían, papá quiero entregar mi vida, papá quiero pasar por las aguas. Entonces, tenemos que orar por nuestros hijos. Y si ya están grandecitos, tienes que encaminarlos a Cristo porque si no tus hijos corren peligro. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, no se nos olvide pues que seguimos, seguimos, aunque dice que cuando ya muere el sumo sacerdote, ya sale libre y regresa a la ciudad donde salió. No significa que ya nosotros somos libres para vivir una vida descuidada. Somos libres de la muerte del vengador. Ahora estamos en casa nuevamente de donde salimos, por lo tanto, ahora tenemos que permanecer aquí con Dios. En los caminos de Dios, viviendo para Dios, sirviendo a Dios. Vamos a Josué capítulo 20 para continuar. Para que recordemos lo que dice que después de que muere el sumo sacerdote. Josué capítulo 20, vamos al versículo 5 y versículo 6. Josué 20, 5 y 6. ¿Lo tienen? Si el vengador de la sangre le siguiera, no entregará en sus manos al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Si entonces ya alcanzamos a mirar lo que Dios nos quiere enseñar ahora a nosotros, que ahora estamos de regreso a Dios. Salimos de Dios, pero ahora estamos de regreso a Dios. Dios, Él prohibió, ¿cómo dice? Probió, ¿verdad? Para nuestra salvación, para que nosotros alcanzáramos el perdón, y gracias a Dios por Jesucristo, que ahora estamos perdonados, y ahora estamos de regreso a casa. Entonces, ahora nuestra, seguimos en la ciudad de refugio, que es Cristo, que es la iglesia, que es Betel. Amén. Entonces, este es su lugar, nuestro lugar, el lugar de los hijos de Dios es este. Por eso hemos dicho una vez y otra vez, que Cristo es nuestra vida, y la iglesia es nuestro vivir. O sea, de que tenemos que pedirle al Señor que, por eso que nos muestre cada día lo que es la vida de la iglesia, porque cuando nosotros tenemos la revelación, y empezamos a vivir la vida de la iglesia, esto se vuelve un disfrute para nosotros. Amén, hermanos. Se vuelve un disfrute, ahí es donde empiezas tú a servir a Dios, ahí es donde los dones empiezan a fluir en el cuerpo, y empieza a ser expresado Cristo, y empieza a usarnos a nosotros, amén, para llevar adelante su obra. Entonces, hermanos, estamos en el lugar correcto. Vamos al capítulo 17 del Evangelio de San Juan, para que ustedes miren con sus ojos que antes estábamos con Dios, salimos, pero ahora estamos de regreso nuevamente por medio de Jesucristo. O sea, que estamos en casa. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? Nos pasó la misma. Allá estaba en casa, pidió su herencia, se fue y se la malgastó, y allá se arrepintió, ¿verdad? ¿De dónde llegó hasta con los cerdos? Pues éramos nosotros. Gracias a Dios que por el Espíritu Santo nos encontró, ¿verdad? Y nos regresó nuevamente a casa, a casa del Padre. Y ahí se metieron, y ahí está, aquí estamos. Dice la Palabra de Dios, en el capítulo 17, versículo 5, vamos del 5 en adelante. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran. Amén. Y me los distes. Y han guardado tu Palabra. Ahora te han conocido. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, provienen de ti. Amén. Porque las palabras que me distes, se las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén, hermano. Mire que ahora somos parte de Dios. Somos de Cristo, y como dice Cristo, todo lo mío es tuyo, entonces somos de Dios. Por medio de Cristo, nos reconciliaron con Dios, estamos de regreso a casa. Aunque ahorita estamos aquí en el mundo, no somos del mundo. Estamos aquí en el mundo por algo. Estamos aquí en el mundo, porque Dios tiene que cumplir una tarea aquí, y la va a cumplir a través de nosotros. Por eso es de que aquí está su iglesia. Amén, hermanos. Y gracias a que Dios, o por medio de Cristo, intercede por nosotros. Aquí está intercediendo para que Dios nos guarde. Entonces, ustedes no son de aquí. Nosotros no somos de aquí. A veces estamos tan metidos con este mundo, como que somos de aquí. Nosotros solo estamos de paz. Algunos están por aquí, 70, 80, 90, 100, yo no sé, ni tú tampoco. Va, nos vale que nos pongamos las pilas y hagamos la tarea que se nos encomendó. Amén. Entonces, dijimos que estas seis ciudades, hoy en día, ¿quién es? ¿Quién es? Estas seis ciudades de refugio. Ahora es Cristo, ahora es la iglesia, nuestra ciudad de refugio. Entonces, yo quisiera que en esta tarde miremos cuán importante es la iglesia para nosotros y para el mundo entero también. Lo importante que es estar aquí en la iglesia con los hermanos y que alcancemos a mirar también las bendiciones, aunque ya las hablamos, ¿verdad? La bendición de estar a meter que Dios nos abra los ojos y podamos mirar, hermanos, qué importante es estar en la vida de la iglesia para que también animemos a otros y les mostremos con la vida lo importante que es venir aquí a la iglesia, que ellos lo puedan mirar, que ellos lo puedan percibir en nuestras vidas, que de verdad nos gusta estar aquí, hermanos. Amén. Para que ellos sean motivados a venir. Primero empecemos a motivar a nuestra casa, a nuestra familia, que ahí en casa nos miren motivados. Amén. Mire lo que dice, vamos a Josué 20 para mirar dónde están ubicadas estas ciudades y el gran significado que tienen para cada uno de nosotros. Josué 20, ahí es donde estamos, solo vamos al versículo 7. Vamos a regresarnos a los versículos. ¿Está conmigo? Entonces señalaron a Cádiz en Galilea en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat, Kiriat, Arba, Arba, que es Hebrón en el monte de Judá y al otro lado del Jordán al oriente de Jericó señalaron a Abeser en el desierto. En la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galá de la tribu de Gad y en Galán en Bazán de la tribu de Manasés. En Golán, ¿verdad? En Golán. Muy bien. Para que no se quebre la cabeza, aquí hay las seis ciudades pero nos muestran dónde están ubicadas. Allá en su casa va a Gugo, ¿verdad? Y le pone las seis ciudades de refugio, la ubicación de las seis ciudades de refugio y le van a poner el río tres a un lado y tres a otro lado donde estaban ubicadas. Amén. Y su ciudad es ahí. Entonces, tenemos la ciudad número uno de Cades, número dos la ciudad de Siquem, número tres la ciudad de Hebrón, número cuatro la ciudad de Becer, número cinco la ciudad de Ramot y número seis tenemos la ciudad de Golán. ¿Las alcanza a mirar? Necesita estar conmigo porque si no lo voy a aburrir y no va a entender nada porque esto tiene mucho significado para nosotros y para la gente aquí en esta tierra. ¿Ok? Lo que se escribió antes para nuestra enseñanza la escribieron. O sea, que aquí tenemos que sacar la enseñanza para nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar con estas seis ciudades de refugio? Ya abarcamos un poquito pero hay cosas tan bonitas que debemos de mirar. ¿Amén? Aunque nosotros ya somos salvos en muchas ocasiones nosotros nos encontramos en situaciones muy difíciles y estas ciudades fueron puestas para que corramos nosotros aún ya siendo salvos ya no se digan mal los que no son cristianos. ¿Amén? ¿Si está conmigo? Aunque nosotros somos cristianos y estamos aquí necesitamos seguir corriendo a Dios necesitamos seguir acercándonos a Dios. ¿Amén? Porque hay momentos difíciles que pasamos en este mundo en esta vida y no tenemos que recordar siempre nuestra ciudad de refugio y aunque son seis cada uno de ellas nos quieren enseñar algo sobre Cristo lo que es para nosotros sobre la iglesia de lo que es para nosotros de lo que podemos encontrar en la iglesia de lo que podemos encontrar en Cristo ciudad número uno vamos a ir la ciudad número uno la ciudad de Cades diga conmigo Cades ¿Qué significa Cades? En la Biblia En la Biblia Cades significa un lugar santo mire aquí tenemos la primer ciudad dice Dios quiero esta ciudad ahí en Cades y Cades significa un lugar apartado un lugar santo ¿Amén? Entonces esta ciudad es una ciudad apartada del pecado y está puesta para que todos los pecadores puedan venir y ser perdonados y ser y ser libres de la muerte del pecado o sea de que esta primer ciudad es para todos los pecadores Cades un lugar apartado un lugar santo apartado de la maldad entonces es para todos los pecadores ¿Cuántos son pecadores? Amén aunque ya estamos aquí por eso se los decía todavía pecamos pero acuérdense que pecamos ocasionalmente no lo hacemos con la intención sino que pecamos ocasionalmente Dios lo sabía recuerden que tienen una ciudad de refugio para que cuando nosotros le fallamos a Dios pecamos no nos apachurremos y no nos dejemos engañar y guardemos el pecado porque eso nos va a apartar nos va a apartar de Dios ¿Amén? Entonces acordemos que hay una ciudad de refugio a la cual tenemos que correr esta ciudad es Cristo esta ciudad es la iglesia quiere decir que cuando pecamos tenemos que correr hacia Dios tenemos que correr a la iglesia porque ahí vamos a encontrar el perdón y también ahí vamos a ser apartados de ese pecado por eso aprendimos de que el único que perdona nuestros pecados ¿quién es? es Jesucristo nadie perdona pecados nadie solamente Jesucristo y también la iglesia aprendimos que también la iglesia ¿Amén? y ya eso ya lo estudiamos la iglesia es quien declara cuando alguien ha sido perdonado y cuando alguien no ha sido perdonado si alguien cree en Cristo la iglesia lo declara como alguien que ha sido perdonado si alguien rechaza a Cristo perdón entonces la iglesia lo declara no perdonado entonces aquí está el perdón por eso tenemos que recordar que tenemos una ciudad de refugio tenemos a Cristo tenemos la iglesia tenemos que correr hacia ese lugar de refugio Colosenses capítulo 1 versículo 12 Colosenses 1 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados pero ¿verdad que si seguimos fallándole a Dios? ¿cuántos pecan aquí? todos pecamos mientras que estemos en esta carne vamos a seguir fallándole al Señor Dios lo sabía o no Dios lo sabía pero Él sabía que lo íbamos a hacer ya sin la intención como lo hacíamos antes o sea pecados ocasionales entonces Dios nos dejó un refugio para que si alguien pecara inocentemente corriera a ese lugar de refugio que es esta primera ciudad a la cual se llama Cades que significa un lugar santo apartado de la maldad mire lo que es la iglesia Dios es santo Dios es santo y encarga que nosotros seamos también que nos santifiquemos amén ser santos como yo soy santo o sea que ser apartados del pecado apartados de la maldad para eso tenemos que estar aquí en la iglesia aquí es un lugar santo hermano fallamos pero aquí está el perdón aquí está el perdón mire lo que dice Juan ahí en el capítulo 2 primera de Juan su primera carta capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 primera de Juan 2 1 y 2 hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a San Martín de Porras a la chinchinquinquirá ¿a quién tenemos? ¿por abogado? pues si este que esa señora aboga por ustedes no abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo él es el único que puede perdonarnos porque él es el único que murió en la cruz del calvario él es el único que derramó su sangre sólo en él encontramos el perdón de pecados y ya aprendimos que Dios usa su iglesia para declarar aquellos que son perdonados o aquellos que no son perdonados porque somos el cuerpo de Cristo tenemos la autoridad de Cristo entonces mire que bendición Dios nos tiene protegidos le fallamos pero dicen no se queden ahí confiesen su pecado porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia pero el que no hermano entonces tiene problemas y a veces el cristiano anda tan lejos de Dios porque ahí trae el pecado hay carga la ofensa una semana un mes un año todavía carga el resentimiento ahí y que está pasando con su vida lejos lejos y la muerte alcanzándolo la muerte espiritual tiene que correr a la ciudad de Cádiz a este lugar que es apartado y que es santo para que alcance el perdón de Dios y también tenemos que decirle al que no es cristiano que hay una ciudad donde puede ser perdonado y puede ser santificado puede ser apartado de la maldad para que empiece una nueva vida gloria a Dios porque ya estamos aquí hermanos ahora estando aquí en la iglesia como es un lugar santo volvemos a repetirlo hay que guardar nuestro pie aquí tenemos que caminar en santidad un caminar apartado de la maldad se acuerdan que a Moisés le dice acércate Moisés ah, quítate el calzado porque el lugar que estás pisando santo es tu llamamiento es santo tu llamamiento hermano Dios te llamó a esta ciudad para que vivas en santidad amén estamos ciudad número dos la ciudad de Siquem Siquem que significa Siquem se acuerda que nosotros lo estudiamos a ver si usted se acuerda ahí estaba Jacob antes de subir a Betel y ahí hablamos un poco lo que significa Siquem Siquem significa hombro fuerza amén o fortaleza como lo quiera llamar entonces si esta ciudad de refugio está en Siquem y Siquem significa hombro fortaleza que nos quiere enseñar Dios a nosotros que esta ciudad de Siquem fue puesta para todos aquellos que están bien trabajados para aquellos que están bien afanados trabajados y con una carga tremenda pero por las cosas de este mundo ahí estaba Jacob y todos sabemos que Jacob tenía tenía tierras Jacob tenía casas tenía ganado tenía riquezas pero miren a Jacob y ahí como cristiano también hacía su altar ¿verdad? pero estaba en el lugar incorrecto porque hermanos ese hombro esa fuerza era de él no era realmente la fuerza y la fortaleza de Dios porque luego lo miramos cuando le dice levántate y sube a Betel ahí vas a mirar la verdadera fuerza el verdadero poder ahí vas a mirar las verdaderas riquezas que yo te voy a dar entonces aquí en la iglesia están las verdaderas riquezas hermanos aquí está la verdadera fortaleza mire a veces nosotros andamos bien afanados por las cosas del mundo tratando de ahorrar de tener porque creemos muchas de las veces que el tener riquezas eso es el poderío eso nos hace fuertes y poderosos pero que hermanos si también tan pronto viene una enfermedad te das cuenta que tus miles no sirvieron verdad y nada más me Dios permitió que me cortaran un pedazo del riñón 150 mil dólares y tus 500 dólares que tenías tan afanados tan agarrados que los tenías yo lo miré por el otro lado la que se preocupó fue mi esposa y siento lindo hombre mi hija yo estoy bien contento ¿cómo? porque valgo oro si un pedazo me costó 150 mil dólares un pedazo de riñón hermanos imagínense todo el riñón imagínense las riquezas que hay en uno porque así estaba uno ay preocupado que no tenía nada que Dios era injusto que lo tenían en miseria y ahí estaba solo llorando y oí una voz que le dijo ¿cuánto darías por una mano? ¿qué? ¿cuánto darías por una mano? porque ¿cuánto querías tú por una mano? te la corto ¿y cuánto quieres por ella? no pues ¿cómo? ¿quieres 5 mil? no ¿10 mil? no ¿20? no ¿30? no imagínate por tu otra mano por tu pie ¿cuánto quieres por tu ojo? se dio cuenta que estaba rico hermano ¿amén? entonces hermanos el verdadero poder está en Cristo Jesús el verdadero las verdaderas riquezas las encontramos en Cristo Jesús hermanos aquí las verdaderas riquezas están aquí en la vida de la iglesia la fortaleza aquí está en la vida de la iglesia cuando nosotros venimos aquí aquí encontramos las fuerzas hermanos aquí si estamos bien cargados y trabajados en el mundo aquí descansamos hermanos mire la gente cansada y no viene a la iglesia pero trabajó sus 12 horas ¿y qué? ¿cómo están? ¿están descansados? mire nosotros durmiendo pero contentos en Cristo aquí ¿no? porque físicamente se cansa uno ¿verdad? todos aquí durmiendo yo pienso que me están diciendo que están de acuerdo pero no se están durmiendo pero aquí mire aquí descansando en Cristo hermano ¿ustedes creen que los que se quedaron en casa que saben que estamos reunidos están en paz? aunque trabajaron sus 12 horas sacaron van a sacar su buen cheque ellos no tienen paz porque la verdadera paz está aquí en Cristo Jesús el verdadero descanso aquí está en Cristo Jesús ellos no descansan hasta que saben que ya nos fuimos a casa mientras el que falla a sus reuniones él sabe que estamos reunidos y él sabe que tenía que estar aquí y ahí está y no descansa hasta que nos vamos nosotros así de que vale más estar aquí cansaditos pero descansados en Cristo hermano amén salmos 46 versículo 1 rápidamente si no lo tiene lo escucha dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza él es nuestro próximo auxilio en las tribulaciones salmos 52 22 echa sobre Jehová echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo para que nos preocupamos por querer acumular riquezas porque eso me hace fuerte y poderoso olvídate lo que te hace fuerte y poderoso se llama Jesucristo eso es poderoso una vez yo caminando me dijo una persona mira yo estoy no sé yo ya no puedo con este vehículo era una Denali nuevecita y me dijo esta te queda bien a ti dijo ya pagué 20 mil me costó 50 mil toma las llaves ya te aventajé 20 mil dije toma tus llaves no necesito tu Denali tengo a Cristo y si tengo a Cristo lo tengo todo amén digo es vente con Cristo para que te afanas por eso amén o no amén Cristo hermano en Cristo está lo que nosotros que dijo aquel Jehová es mi pastor y nada me faltará si Jehová nos pastorea para que preocuparnos para que hacer no nos vaya a pasar la de aquel dijo alma mía ahora si dice levantaré mis graneros los llenaré y ahora si alma mía gózate verdad porque y que le dice aquel necio esta noche vienen a pedir tu alma o sea que te vas a petatear esta noche y que que con lo que tienes disfrutemos a Cristo hermano ah entonces no vamos a chambiar mañana no la Biblia dice que el que coma chambie porque hay hay que trabajar para vivir hay que trabajar para vivir no hay que vivir trabajando porque el que coma que trabaje porque con el sudor de los de enfrente hay que comer no no se crea con el sudor de nuestra frente amén hay que comer Mateo 11.28 dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar amén porque mi yugo es fácil y dijera mi carga miren Cristo en Cristo hermano hay descanso amén en Cristo hay descanso en Cristo están las verdaderas riquezas amén entonces hermanos esta ciudad de Siquem es para los aquellos que están bien trabajados verdad y que están en sus propios aún hablando de cristianos aún hermanos en nuestras propias fuerzas queremos servir a Dios y mire nos cansamos o sea nos volvemos religiosos porque es a los religiosos en Mateo 11 que Dios le dice vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados porque la religión cansa la religión carga pesa hermano por eso cuando tratamos de ir a la iglesia porque tengo que ir eso no es es conocer lo que estamos haciendo lo que Dios ha hecho por nosotros hermano cuando uno conoce lo que es la iglesia uno viene contento uno disfruta a los hermanos uno disfruta a Dios se va uno bendecido yo me voy bendecido hermano y cuando se llegan yo sigo en la bendición hermano yo no me duermo ya hasta la madrugada y dice mi esposa yo no sé cómo andas de pie le digo Dios es mi fortaleza ando ahí hermano disfrutando las bendiciones de Dios amén o no amén cómo anda usted en su trabajo bendecido no se oye entonces cuál es su carga de usted qué es lo que lo tiene afligido abatido qué es lo que lo tiene preocupado por qué tanto afán venga a Cristo corra a esta ciudad de refugio que Cristo es su fortaleza en Cristo encuentra lo que le haga falta él es el yo soy corramos a él amén hermanos que él es nuestro refugio nuestro amparo nuestra fortaleza tercera ciudad la ciudad de Hebrón Hebrón qué significa comunión o compañerismo esta ciudad de refugio que está en Hebrón que significa comunión o compañerismo fue dada para aquellos que se sienten solos para que sepan que hay una ciudad donde no van a estar solos amén para nosotros antes de venir a Cristo dice la Biblia que estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza pero gracias a Dios que él nos encontró y nos encaminó a la vida de la iglesia a Cristo y aquí encontramos una gran familia que bonita familia amén encontramos hermanos encontramos hermanas encontramos madres encontramos padres hermanos aquí encontramos una gran familia la iglesia es una familia la iglesia la vida de la iglesia es vivir en familia vivir con los hermanos cualquiera que no le guste vivir con los hermanos él no conoce lo que es la iglesia hay gente que no le gusta estar con los hermanos hay gente que ni siquiera los quiere tener en su casa en mi casa son bienvenidos todos hermanos a la hora que quieran nada más llámeme para estar seguros que yo estoy ahí en casa mire que bonito no hermano Donis viene de Seattle ya viene cansadito y dice pasaremos a echarnos un cafecito para echar y me llama venga si disfrutamos hasta un rico pastel ahí se fue más cansado a las 12 de la noche pero disfrutamos la comunión amén cuando yo voy a California llego camino 10 horas y sé que ahí tengo unos hermanos pues ahí duermo y me ahorro el hotel amén antes no tenía que parar y comer y pagar y hotel y todo el pastor en convenenciero no tengo hermanos ahí tengo familia ahí hermano y puedo llegar ahí con confianza ustedes también cuando vayan a Red Blav ahí tienen una familia tenemos más familia en Seattle en Tacoma pero pues no los hemos conocido muy bien pero aquellos son bien conocidos amén entonces esta ciudad es para los que se sienten solos porque aún estando en la vida cristiana nos encontramos con esos hermanos pues es que aquí nadie me pela aquí nadie me emita aquí me muero sola y nadie solo y nadie sabe de mí dígale acuérdate que hay una ciudad de refugio se llama Hebrón ahí está ahí está la comunión ahí tienes hermanos ahí tienes hermanas ahí tienes papás ahí tienes mamás nada que estés solita solito el diablo te está engañando corra hacia la iglesia vengas a la iglesia usted no se ha reunido tenemos que agarrar el valor y decirle no mi hermanito mi hermanita tú no te has reunido no hables así no estás sola tienes a Cristo y si tienes a Cristo lo tienes todo tienes a la iglesia vaya usted no sea orgulloso vaya usted con los hermanos busque la comunión amén o no amén también serios hoy salmo 68 versículo 4 para que miremos que Cristo es esa ciudad de la comunión donde nos invita a estar en familia salmos 68 versículo 4 cantar a Dios cantar salmos a su nombre ensalzad al que sube sobre los cielos en su nombre y alegraos delante de él versículo 5 padre de huérfanos que es Dios padre de huérfanos Dios es para aquel que se siente solo que no tiene padre dice Dios aquí estoy yo yo soy tu padre vente a mi yo soy lugar de tu refugio aquí aquí en la iglesia hay padres hay padres espirituales yo tengo un papá espiritual tengo hermanos y hermanas padre de huérfanos y defensor de viudas también es Dios enamorada de su santuario versículo 6 el Dios que hace habitar en familia a los solos que saca a los a los prisionados grillos malos rebeldes habitan en sequedad ya ve te sientes solo no serás que estás rebeldito porque hay una ciudad amén hermanos en hebrón hay una ciudad de refugio para los que se sienten solo vénganse vamos a la iglesia porque en la iglesia no vamos a estar solos ahora por eso siempre le digo hermanos porque cree que los hago levantarse para que vayan a saludar a los hermanos no cree que lo hago para matar tiempo aquí si quisiera aprovechar el tiempo pero me importa la comunión me interesa la comunión que ustedes saluden porque será triste que vengan aquí y ni siquiera saludaron a un hermano porque hay quienes vienen se sientan y se van es que no quiero problemas no métete a problemas aquí hombre estamos en familia ¿cuál es el problema? estamos en familia vea abraza a tu hermano ve saluda a tu hermano amén mire lo que son estas ciudades para nosotros aún siendo cristianos por eso cuando ya vaya usted allá afuera en el mundo hay gente sola hay viudas hay huérfanos hay gente que no tiene nada hay gente que se siente que no tiene perdón de Dios entonces tenemos que decirle mira hay una ciudad de refugio hay una ciudad llamada Hebrón ahí está una ciudad de refugio para ti que te sientes solo ahí hay una gran familia Dios tiene hijos ven para que tengas hermanos para que tengas hermanas para que tengas padres para que tengas madre y no te sientes solo tenemos que acarrearlos para que estén en familia fíjese porque acuérdense que después de aquí de la iglesia vamos a salir hacia afuera para seguir predicando el evangelio para que otros conozcan a Cristo entonces Dios nos está facilitando con estos mensajes para que aprendamos como traer a la gente a Cristo amén dígale que ya mero terminamos entonces se sienten solos a veces ustedes hermanos te sientes sola te sientes que no tienes nada Cristo te espera con los brazos abiertos Él te hace evitar en familia amén Él no te hace sentirte solo cuarta ciudad la ciudad debe ser que significa becer becer significa castillo o fuerza secreta castillo o fuerza secreta esta ciudad fue puesta para todos aquellos que son débiles espiritualmente y que fácil pueden caer en el engaño y ser alejados de Dios entonces para que esta ciudad fue puesta para que vengan y encuentren fuerzas nuevas fuerzas del Señor y así sean vencedores no sean engañados tan fácilmente entonces becer es una es una ciudad es un castillo y es una fuerza secreta hay veces que fácilmente somos tentados y caemos en el engaño es porque somos débiles internamente somos débiles cuando andamos solos es fácil que somos engañados fácilmente caemos es porque no estamos en la ciudad porque aquí está la fuerza aquí Dios nos da la clave para ser victoriosos hermanos aquí es donde Dios nos muestra cuál es la puerta para salir huyéndole a la tentación pero si nosotros estamos fuera de la ciudad si nosotros estamos fuera de la vida de la iglesia si nosotros estamos alejados de Dios fácilmente nos engañan y allí cuando sentimos que nadie nos está nos está viendo caemos y se nos olvida que está Dios allá arriba mirándonos y es por eso al rato vienen los problemas romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 dice la palabra y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos estar en la iglesia estar en Cristo hermanos esto nos mantiene fuertes espiritualmente hablando eso hermanos nos mantiene protegidos de cualquier engaño del enemigo cualquier engaño del diablo pero al alejarnos de la iglesia eso nos trae serios problemas entonces cuando miremos a alguien por ahí caído hermano tenemos que decirle no has estado en la iglesia no has estado en la iglesia por eso se te viene la debilidad sube a la iglesia la iglesia es una torre una torre de fortaleza secreta ahí Dios te bendice internamente te da el poder para que seas victorioso es lo mismo para nosotros hermanos el estar alejado de la vida de la iglesia el estar alejado de Dios eso nos mantiene débiles y fácilmente caemos fácilmente somos distraídos y alejados de Dios hermanos no se les olvide que esta iglesia es una torre fuerte amén hermanos y aquí está la fortaleza que Dios te da ahí adentro de tu ser quinta ciudad la ciudad de Ramot Ramot significa altura o lugar exaltado altura o lugar exaltado esta ciudad fue puesta para aquellos que tienen su vista puesta en las cosas terrenales para que recuerden que no están aquí para lo terrenal sino están aquí para vivir vidas celestiales amén esta ciudad de refugio Ramot altura con los censes 3 1 si pues haber resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios a veces que cuando nosotros ponemos la vista en las cosas de abajo en las cosas terrenales esos hermanos nos apartan de Dios y nos hacen vivir vidas muy bajas como cristianos en otras palabras nos hace vivir como gallinas siendo nosotros águilas ¿verdad? ¿si o no? nos pasa la que aquella águila que se crió entre las gallinas ella vivía como gallina andaba como gallina pero no era gallina era una águila hasta que de repente miró una águila que andaba volando muy alto y se interesó dijo bueno estoy muy parecida a ella ¿yo que ando haciendo aquí? pues se dio cuenta que era águila que podía volar muy alto nosotros somos águilas hermano ¿si o no? la Biblia dice que somos águilas no somos gallinas aunque hay muchos cristianos como gallinitas que andan por abajo hermano comiendo cosas tenemos nosotros que recordar que nos llamaron para andar en las alturas amén porque somos de arriba no somos de abajo estamos aquí para cumplir un propósito ustedes de arriba para que ande arriba hermanos por eso nosotros tenemos que siempre acudir a la iglesia la iglesia es la que nos hace caminar en una esfera espiritual en una esfera elevada cualquiera que se aleja de la iglesia y se enfoca en las cosas del mundo una vida muy baja hermano estar aquí es vivir una vida elevada amén mateo capítulo 6 versículo 31 no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles los gentiles buscan todas estas cosas quienes son los gentiles los que no son cristianos nosotros antes de venir aquí éramos gentiles pero ahora somos hijos de Dios amén pero dice que los gentiles buscan las cosas de aquí de abajo hermano nosotros no somos gentiles para andar buscando las cosas de aquí de abajo nosotros somos de arriba por eso dice la palabra busquen las cosas de arriba pongan su mira o sea que apuntemos a las cosas de arriba no le andemos apuntando a las cosas de abajo yo quiero tener esto yo quiero lograr aquello no yo quiero lograr aquello hermano mi esperanza es reinar con Cristo casi nada dijo aquel amén eso debemos de anhelar mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal no nos afanemos mejor hermanos busquemos a Dios y si buscas a Dios Dios te da lo que tu necesitas gracias a Dios gracias a Dios que que a mi nada me hace falta de toda la familia Céjame lo han dicho no los hermanos míos sino que otra gente oye todos tus hermanos bien acomodados todos tienen casa y todo y tu yo sigo acomodado en Cristo estoy muy acomodado ahora gloria a Dios por mis hermanos que ellos tienen sus cosas y están en Cristo pues bien bendecidos pero yo le puedo decir que hasta hoy nada me ha hecho falta nada me ha hecho falta estoy contento con lo que Dios me ha dado amén número 6 la ciudad número 6 y la última Golam Golam significa círculo o gozo podemos ponerlo círculo de gozo amén entonces esta ciudad para que fue opuesta para los que están tristes amén esta está puesta para usted está muy triste hoy estamos en un lugar de gozo estamos en la iglesia una ciudad de gozo no por más que le digo no se alegra aquí tienes que soltar tus tristezas hermano dice que él ha cambiado nuestra lamento en baile aquí es cuando podemos venir a gozarnos hermano allá afuera hay muchas tristezas hermano no crea que allá le da la alegría a usted a veces pensamos que el mundo es la alegría hay gente que no se quiere venir a Cristo porque voy a dejar el baile voy a dejar esto y eso es lo que a mí me gusta no hombre no se dan cuenta que aquí Dios tiene cosas más bonitas no me arrepiento hermano al contrario digo porque no lo conocía antes pero no pues no se puede conocemos a Dios al tiempo de Dios amén pero pero que bendición hubiera sido hermano desde temprana edad pero Dios nos bendijo como quiera al tiempo que nos llamó cada uno pero aprovechemos para gozarnos la Biblia está llena lleno de versículos que nos invitan a gozarnos a gozarnos alegrarnos hermanos a regocijarnos en el Señor hermanos de cantar alegres cantar alegres a Dios habitante de toda la tierra servir a Jehová con regocijo con alegría alabarle a Dios porque Él es bueno mire porque esta ciudad hermano es una ciudad de alegría hermano está circulada también mire que quiere decir que esta ciudad está circulada que estamos protegidos hermano o sea Cristo es nuestra protección la iglesia es nuestra protección por eso yo le decía al principio que estando en la iglesia ya no podemos nosotros cruzar la raya cruzar los límites porque hay límites en la ciudad no podía usted cruzar los límites porque entonces tenía problemas con el vengador tenía que guardarse de este lado de la raya entonces aquí en la iglesia hay un está circulada está protegido y no podemos salirnos de la cobertura de la iglesia no podemos salirnos de la cobertura de Dios tenemos que andar bajo sujeción con nuestros hermanos usted que se va y ni sabe uno donde anda no se salga de los límites porque se va a meter a problemas sometase a la vida de la iglesia que le cuesta decir mis hermanitos ahora no voy a estar con ustedes pero estaré en la próxima reunión no se preocupe estamos bien me salió este mandado esta tarea que se yo seamos humildes hermanos eso nos mantiene a nosotros contentos y a usted también anda en paz pero a veces rebasamos los límites y Satanás está allá afuera esperando que usted dé un pasito en falso que usted cruce la raya para soltarle un dardo y es por eso que muchos hermanos andan tan heridos porque arrebasaron los límites si vienen todos pero gracias a Dios que alcanzan a llegar al lugar de refugio donde Dios les vuelve su gozo amén hermanos es por eso de que aquel hombre que pecó y le está diciendo Señor vuélveme el gozo de mi salvación aquí estoy de regreso en el lugar de refugio amén hermanos que es esta última ciudad la ciudad de de Golán una ciudad de gozo pero que está que está circulada ¿se acuerdan ustedes de la vida de Job? ahí nos muestra que está circulada ¿qué le dijo Dios? ¿qué le dijo Satanás a Dios? pues quita tu mano porque tú le estás protegiendo a ver no lo protejas déjamelo a mí solito y Dios le dice pues ok te voy a dejar te voy a dar chanza pero estaba bajo la protección si Dios si Dios no le da chanza no se mete gracias a Dios hermano mire lo importante que es la iglesia amén en el salmo 30 es el que estamos hablando salmo 30 versículo 11 has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por esto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre no estaré callado ¿cuántas veces le hemos dicho a usted no puede estar callado? uno tiene que estar siempre gracias Señor gracias Señor o sea que no podemos estar callados aquí aquí es un lugar de comunión amén para que esté alegre porque está en familia este es un lugar de gozo si traía tristeza aquí dígale a Dios que le cambia esa tristeza y Dios se la cambia en alegría en gozo entonces ¿qué es lo que lo tiene usted triste? ¿por qué usted está tan triste? sabe que usted está en la ciudad correcta aquí hay gozo porque Cristo es nuestra alegría amén aquí estamos protegidos termino con salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen aquí estamos seguros en la iglesia estamos seguros amén sigamos viniendo a esta ciudad de refugio Betel la casa de Dios póngase de pie hay un canto que cantamos aquí que le damos gracias a Dios ese canto que dice gracias quiero darte porque no le damos gracias a Dios por la iglesia hermanos por la vida de la iglesia porque no le damos gracias a Dios por habernos escogido habernos traído hacia él y este lugar es un lugar muy especial para nosotros un lugar muy seguro un lugar donde encontramos la bendición de Dios padre muchas gracias por tu palabra gracias por Betel señor la ciudad de refugio que has puesto para el mundo entero la ciudad de refugio que has puesto para nosotros aún siendo tus hijos padre muchas gracias por la ciudad de Cades señor que es una ciudad una ciudad santa apartada del pecado y que es para atraer a todos los pecadores padre gracias porque aquí encontramos el perdón padre gracias por la ciudad de Siquem señor que es una ciudad para aquellos que están trabajados y cargados por las cosas de este mundo señor por aquellos que quieren servirte en sus propias fuerzas tu palabra dice que tenemos que venir a ti y poner todas nuestras cargas en ti señor porque tú eres nuestra verdadera fuerza tú eres nuestra verdadera fortaleza señor padre gracias por la ciudad de Hebrón señor que es una ciudad señor de refugio para que tengamos comunión señor padre celestial muchas gracias porque aquí podemos tener comunión con nuestros hermanos podemos tener comunión contigo señor padre celestial gracias gracias por cada una de estas ciudades que son muy significativas para nosotros gracias porque ese es nuestro refugio ahí nos quieres tener que más podemos decirte señor al mirar todas las cosas que has hecho para nosotros nos diste salvación nos diste perdón nos diste vida eterna nos das un lugar para que nosotros vivamos nos das tu protección nos das tus bendiciones nos das todo lo que necesitamos y hasta hoy en día podemos declarar que nada nos ha hecho falta señor que tú has suplido solo podemos decirte en esta noche muchas gracias puedes decirle al señor gracias abre tus labios gracias Gracias, Dios, dono mi canción. Gracias, Dios, darte por esa cruz. Ven y Dios, me ama y me pidas tú. Gracias, Dios, darte por tu amor. Gracias, Dios, darte por tu pasión. Gracias, Dios, darte por esa cruz. Ven y Dios, me ama y me pidas tú. Oh, dile gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 mi Señor. Por el sacrificio de tu amor. Que demostraste por ti, dile gracias, Señor. Y gracias, gracias, mi Señor. Por el sacrificio de tu amor. ¿Qué debemos hacer por ti? Señor, muchas gracias por esa salvación tan grande, Señor. Gracias por habernos llamado, por habernos rescatado, Señor. Y por habernos atraído hacia ti, Señor, y puesto en un lugar seguro. Padre, muchas gracias por esta preciosa noche, Señor. Nos vamos bendecidos con tu palabra. Nos vamos contentos por esa obra preciosa, Señor. Padre celestial, Señor, que nunca se nos olvide que estamos en un lugar seguro. Betel, lugar de refugio para nosotros y para el mundo, para cualquiera que pueda venir, Señor. Aquí estarás seguro. Padre celestial, muchas gracias. Despídenos en paz. Reciba usted la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, hermanos, terminamos.